Suscríbete y dale a la campanita. Cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias. Bueno, decía, yo me ato todavía a un clavo ardiendo porque aquí pone cumplimiento voluntario. En el BOE, todo lo que decía, decía cumplimiento voluntario, pero claro, seguidamente ponía de las obligaciones tributarias. Obligaciones, ¿vale? Que tú voluntariamente cumplas con esas obligaciones, porque si no te vamos a fundir. Es decir, esto es como cuando te viene el recibo de alcantarillado, de basuras. Tú coges y te dice, periodo voluntario, de tal al cual. Luego tienes el periodo forzoso. O sea, que no es que... Y claro, si pasas ese periodo voluntario ya te están metiendo un 5%. Si pasas el siguiente periodo ya te están metiendo un 20%. Entonces, esto es igual. O sea, igual que las multas. Periodo voluntario de pago de la multa. Ya, pero tienes que pagar. O sea, es obligatorio. O sea, que dejémonos de darle tres vueltas a todo, ¿vale? Que bueno, gracias al comentario de Juan, pues oye, pues todo esto ha salido, ¿no? Entonces, que os deis cuenta de que es una obligación tributaria. Cuidado. En periodo voluntario y de forma voluntaria, que si lo haces de forma forzosa, voy a prepararte un poquito un criptosupositorio. Vas a flipar. Así que bueno, dicho esto, el SP500. Vamos a ver si se parece en algo la vela de Bitcoin a la del SP500. Tenemos la media de 50 aquí, llegamos a la media de 100 y el SP500 aquí está haciendo una vela un poquito rojita. Bueno, acaba tampoco. Se queda un poquito ya. Quedan 28 minutos a la vela del SP500. Pero, ¿qué pasa con la de Bitcoin? Pues igual, por encima de la media de 50, en la media de 100, vela. De momento, de momento, ¿vale? O sea, se parece bastante, pero bastante. Antes no tenía nada que ver y ahora, desde que han entrado todos estos desgraciados con dinero, nos han fastidiado y se parece un montón. Cache en 10. Hombre, los porcentajes son lo que es diferente, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ver si no nos rechaza y es capaz de hacer algo que sea lateral y seguir yendo a la línea de tendencia. A ver si la pasamos y tocamos los 40.500. Y si después nos vamos a los 43, 44 y cerramos a este punto de salida, bueno, eso sería la bomba. Eso sería la bomba. O sea, yo sé que a mar de uno, a mar de uno le vuelve a hacer padre ese punto. Es una resistencia que va a ser importante, yo creo. Pero bueno, a ver si el mercado tuviese un poquito de fuerza. En cuanto al volumen diario, ayer, pues bueno, parece que no llegamos al volumen del viernes. ¿Veis lo que yo les decía? Entonces, mal asunto. Tenemos un máximo aquí, otro que cae, uno rojo, cae, 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 cae. Y este, después del fin de semana, porque es la excusa para tener un volumen tan bajo, no llega ni de coña al del viernes. Vamos a ver si hoy, que bueno, ya que tenemos un poquito de impulsito rojo, pero tampoco tiene pinta de tener demasiado volumen. Ya veremos a ver a lo largo del día qué narices pasa. Estamos dentro de esta línea de tendencia. A ver, lo normal es venir, tocar, caer otra vez a 37,3, 37,4, volver a intentar tocar, ya veremos a ver cómo lo hace. No tengo ni idea, porque la verdad es que no tengo ni idea. Me tiene un poquito despistado, está el mercado un poco difícil. Pero vamos, que yo, el objetivo final, me refiero en el muy corto plazo, ¿vale? En el largo plazo yo tengo claro que el objetivo es volver a caer al menos a este punto de cierre, 33.600, ¿vale? Más o menos. Esto tendrá que hacer una curvatura, como el motor de curvatura de Star Trek, pues igual, va a hacer una curvatura aquí, que nos va a dejar flipados si no se va más abajo. En fin, respecto a la dominancia importante, bueno, primero vamos a ver el total, ¿vale? Que está subiendo, y eso es bueno, a pesar de que Bitcoin, ¿veis? Está bajando. El total market con Bitcoin sube un 0,71, sin Bitcoin sube un 1,39. ¿Qué quiere decir esto? Que Bitcoin está penalizando, ha salido un poquito de dinerito del total de Bitcoin. Pero bueno, está bien, eso quiere decir que las altcoins deben estar, por lo menos, recibiendo algo de dinero. Pero vamos a la dominancia, está cayendo, cayendo, o sea, esta apertura aquí con este gap y de repente... Es un poco extraño, pero bueno, es una vela rara, rara. Pero bueno, roja al fin y al cabo. Y bueno, pues ahí está perdiendo un pellizquito, un 0,04, no es mucho. Pero, pero, oh, pero, se te hagan dibujar la vela un poquito extraña. Bueno, vamos a ver qué pasa con el resto. Fijaros, Ethereum, bam. Ethereum va muy bien. Igual, ayer tenía un 2 y pico cuando Bitcoin tenía un 1 y pico, y hoy tiene un 2. Y Bitcoin tiene un 0, está planito, 0,30, 0,20, ¿vale? En estos momentos. Está decidiendo si pasa esa media o no pasa esa media. Y bueno, pues aquí, ya a la media de 200, intentando pelear con ella. Muy bien por Ethereum. En la parte de las acciones tokenizadas, pues tenemos un mercado más bien plano. ¿Veis? Están todos en negativo 0,9, 25, 0,25, 0,75, 0,97. Bueno, voy a 0,97 positivo. Bueno, pues ya lo podemos dar por bastante, por decente, ¿vale? Igual que Moderna, otro puntito arriba. Eso está bastante bien. Pues hay que tener en cuenta que es mercado continuo. Esto es otro rollo. El oro, muy bien, ¿vale? Otro 0,62. Tacatás. A la saca. Volvemos a la zona de los 1,800. O sea que bastante, bastante bien. Cuanto a nuestros queridos tokens y criptomonedas altcoins. Mal llamadas o bien llamadas alternative coins. Bueno, pues Ripple. Ripple que, bueno, parece ser, parece ser, ¿vale? Que ya dicen noticias que para abril, mayo puede terminar ese juicio. Puede terminar muy a favor de Ripple con el tema de la SEC. Está impulsado por la SEC, aunque tiene más gente por ahí. Salga a favor o salga medio, medio a favor. Ripple yo creo que va a salir disparado porque ya se le quita esa presión jurisdiccional y judicial. Y a partir de ahí podrá, podrá volar. Intentaremos almacenar lo que podamos porque será, irá a su bola. Es decir, ya podéis Bitcoin para abajo que como que eso, tened en cuenta que es una red, una red respaldada por bancos. Una vez esté libre, tiene ya a sus clientes preparados diciendo, venga, vamos a hacer un launch. Un launchpad mundial, global. No como los de Binance, sino de verdad. O sea que, bueno. Bien. En cuanto a ganadores, perdedores. Vamos a hacerlo. Los cortos de Bitcoin bajando. Eso es bueno. Debería de ser bueno. Bitsumi perdiendo. Estamos alcistas. Nos vamos para arriba. No, no, no. Dios mío, Dios mío. Ay, no siento las piernas. Y pues eso. Ahí están intentando pelear desde que nacieron. O sea, estos han nacido peleando. No, no, no hay nada. No hay nada, señoría. Bien, el resto es en X, Rad, MCU, en Ginkoin. Ahí hay subido cinco y pico. Y bueno, no, al final, estamos en cuatro horas, coño. Estoy tío muy tonto. Sí, sí, subió un cinco y pico y hacía yo. Hoy está la EMA20. Está ahí tocándole las narices. Scotty también. Sand, que ayer también tuvo una subidita. Pues ahí está. Igual, con su pequeño recorte. De momento pequeño. A ver, es que siga así recortito. Y bueno, ya son todas las cosas pequeñitas. En el lado positivo. ¿Qué tenemos en el lado positivo? GTC, 8%. Los library, dinero gratis. 7,98. Genial. Pues nada, a ver si suben. Hasta que no llegue más arriba no lo voy a vender, aunque tenga que esperar un poco de tiempo. Mina. Hombre, mina. ¿Cuánto tiempo se inverte? A ver, vamos a quitar el logarítmico para ver realmente qué ha pasado aquí. Estoy intentando pasar de los mínimos. Si no logra pasar la EMA20, que está justo a la altura de este mínimo histórico, mal lo va a llevar. Puede irse más abajo. Si lo pasa, pues debería de irse a esta zona de mínimos. Vale, 3,10. Y bueno, pues a ver qué tal. Solana. Solana que está sufriendo lo insufrible. O sea, pero claro, es lo que tiene tener fallos. Tienes, de verdad, lo tienes todo. Y eso es una cuestión de dinero. Es decir, que tus servidores fallen o no fallen es una cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque tienes que tener a los mejores. A los mejores y tienes que tener el mejor hardware. ¿Vale? Y si eso falla, pues eso. Te van a penalizar mucho en este mundo. Evidentemente sigue valiendo un montón. Sigue muy alto. Había subido demasiado, para mi gusto. Pero bueno, está dándose la vuelta en un punto interesante. Tenemos ahí la EMA20, como veremos en muchísimas de las altcoins. EMA20 en diario. Bueno, pues a ver si es capaz de pasarla. Y ya esta zona que teníamos puesta como zona de compra por el punto de pivote inicial. Que ha pasado a una especie de tierra de nadie. Porque ni siquiera ha llegado a tocar este otro punto. Bueno, sí, el punto de pivote sí lo ha tocado. Justo ha sido la mecha. Bueno, pues ahí para arriba. En su canal descendente de RSI. Pues nos podemos fijar que está hoy intentando romperlo. A ver si lo rompe y puede hacer algo. Caminar, caminar, caminar. Seguir haciendo pico y pala. Porque, ostras, tiene una buena caída. Desde el punto máximo al punto mínimo. Pues justo, más o menos, está en la zona 0.78. Madre mía. Ay, señor. ¿Qué más tenemos por aquí? Alice. Bueno, me parece que he perdido esta zona de soporte inicial. Se viene un poquito más abajo. Les ha pasado a todas. Se han perdido el soporte principal. Y se han venido el soporte aquí un poco en tierra de nadie. Como diciendo, podemos intentar recuperar esa zona. Y es un dinerito. Pero si se vienen abajo, se van a venir más abajo. De lo que habían caído. Pero bueno, vamos a ver. Atom, 4%. Bueno, bueno. A la zona de... Igual lo que era el soporte, pues intentar recuperar esa zonita ahí. Que, ¿veis? Todas estas zonas de máximos. Este apoyo de aquí. Por eso está esa zona. Además, es bastante amplia. Gala Games. 440. V440. Pues aquí giro. Y bueno, igual la EMA20 y la Tesla que tienen todos ahí. Poca leche más. Bueno, ya empezamos con pequeñas subidas. Pero bueno, que al final del día pueden ser grandes subidas. O sea que esto... Bueno, igual EMA20. Estamos todas en el mismo set. Tío, tío. Aquí estamos todas ahí. Igual todas las criptas. Venga aquí. Aquí. Igual. La EMA20. BNB. Lo bueno que tiene es que técnicamente eso suele portar bastante bien. Pero... Bueno, también está a merced del mercado. Pero tiene un señor ahí que la vigila. Tiene un gran hermano de ojos rasgados. En cuanto a las altcoins contra el Bitcoin. Pues bueno, pues tres cuartas de lo mismo. Tenemos pérdidas pequeñas en general. Mucho plano, mucho plano. Muchísimo plano. Y un poquitito de algún beneficio en alguna. Que bueno, pues AMB, Ambrosus, Mithril, QSP, Mina, Solana, Acro, Alice y Atom. A partir de ahí para abajo, pues ya menos del 4%, menos del 5%. Pues tampoco es algo que sea reseñable. Así que bueno, día de paz un poco. Si el día consigue ser verde, significaría romper esta zona e ir hacia arriba. Pero creo que hoy toca un poco de reposo. Porque hemos llegado a la zona de la línea de tenencia. Tocará reposo para coger fuerzas para intentar romperla más adelante. Si es posible que la rompa. Bien, de momento la que sí que hemos roto es la línea RSI. Esa sí está rota. ¿Vale? Claramente ya tenemos dos dientes de sierra aquí. Nuestro alert se va acercando a la zona verde. Esto es bueno. Esto es muy bueno. Pero claro, lo ideal que es de la zona verde pasar a la línea intermedia. Y ya empezará a tocar la línea roja, que es la que nos dice, oye, que sí, que nos vamos para arriba. ¿Veis? En el momento que esto confirma línea verde, ya nos vamos para arriba. En el momento que tiene picos por debajo todavía de la línea roja, está flojo. ¿Vale? Lo podemos ver aquí. ¿Veis estos picos que hay aquí? Debajo de la línea roja, dentro de un movimiento descendente, ras, un piquito y vuelve a caer. Si no tiene fuerza para pasar por encima de la parte de la línea roja, no crecemos. Como pasó aquí, ¿veis? En el momento que ya... Aquí ya está creciendo, pero todavía no nos lo marca. Y en esta vela ya nos dice, oye, que sí, que nos vamos. Y efectivamente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es lo que hay que tener en cuenta del alert. Que lo insisto, como digo, siempre lo tenéis gratis en el canal. Si no, en el Discord lo pedís y ahí está. Bueno, pues poca leche más. Vamos a terminar el año y pensando lo que queréis analizar para esta tarde. Y de momento tenemos una vela de cuatro horas que nos está expulsando de la zona. Vamos a ver cómo termina, porque todavía no llega todavía a mitad de vela. Pero bueno, tampoco es que pinte muy bien. En una hora, pues es un velón de una hora, diciendo, ay, me voy a llegar a la zona, ¡pum! Pero claro, todavía veis esta zona que tenemos aquí. Y aquí tenemos varios puntos de paradinha. También tenemos la media de la cita, que podemos ir hasta aquí a parar. No pasa nada. Pero yo soy más partidario de las zonas de soporte. Entonces creo que el punto pivote que tenemos aquí es bastante bueno. ¿Qué caída sería? Pues tampoco, pues un dos y pico de donde estamos ahora mismo. Pues tampoco es algo terrible. Simplemente, pues que puede venirse ahí. El volumen está subiendo en esta vela de esta hora. Cosa que es bueno. Eso quiere decir, porque es intercambio. Es decir, hay alguien que está comprando toda esa caída. Que dice, no, no, no. Que nos vamos a ir para arriba. Y no, y no, y te lo compro todo. Todo lo que me vendas. Y se lo están zampando. Se lo están zampando todo. Entonces puede ser que en esta primera línea de defensa. La primera línea de defensa, pues ahí estemos y pueda subir. Pero bueno, todo esto puede ser, puede ser. ¿Qué será? Será. We never will be, we will be. Pues ya lo veremos. Así que chicos y chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!